A ver, miren, esta de roja prendida Si Caro no te apures Caro a Caro le da la vez que papá está en su boca se miran por favor, es como se mira se mira Se va el marido, papá let's go hablo yo en inglés, hablo en ropa 2 sausage biscuits, 1 gravy biscuit 1 red 1 red 2 red